Hola, hola, hola Ascendente Leo, vamos a hablar de tu mes de marzo. Sigue todavía la atención puesta en todo lo que es vincular relaciones y pareja, porque Júpiter y Saturno están en Acuario, en tu zona vincular. Así que ese va a seguir siendo el tema donde vas a estar prestando mucha atención durante este año, lo mismo que tu parte profesional, que está Urano ahí, y esto va a seguir operativo y vas a estar con temas relacionados en estas dos áreas de tu vida. Marte también está en Tauro, con lo cual estás también poniendo mucho foco en tus metas, en tus objetivos y en tu parte profesional. A medida que avanza el año, también vamos poniendo atención en distintas áreas. En este momento, tu atención está puesta en tu economía compartida con otros, en recursos compartidos con otros. Los recursos pueden ser psíquicos, físicos, psicológicos, emocionales, créditos, impuestos, plata que tenga la pareja, plata que tenga una sociedad, plata que compartas con una familia. Es decir, cualquiera de estas cosas va a ser importante para vos. Lo primero que pasa el 3 de marzo es que Marte cambia de signo, pasa a Géminis, y entonces donde entra Marte en nuestra carta hace que nosotros pongamos mucha energía. En este caso va a ser en lo social, en lo grupal, en los planes y proyectos a futuro, en redes virtuales, físicas. Acá hay mucha atención puesta en este lugar con capacidad para que puedas tomar el liderazgo de un grupo. Ahora, es importante que sepas que puede ser que te encuentres con mucha necesidad de hacer las cosas a tu manera y que eso genere que tengas conflictos, que tengas peleas con amigos o con grupos. Así que tienes que tratar de registrar lo que el otro quiere también para que no te encuentren como mandón, como queriendo hacer las cosas muy a tu manera y que no estás registrando a los demás. Eso sería importante. ¿Qué más tenemos? El día 13 de marzo una luna nueva en Pisces. Algo nuevo en relación a recursos compartidos. Quieres sacar un crédito, prestas plata a alguien, tu pareja gana algo de manera nueva. La sociedad empieza a producir dinero de una manera diferente. Algo nuevo en relación a bienes que compartas con los demás. El 15 de marzo Mercurio ingresa a Pisces. Es decir, que vas a estar pensando en todos estos temas. Quizás sea un momento donde vos estás pensando en inversiones, qué hacer con el dinero, transacciones o inclusive conversaciones con la familia, con la pareja, con alguien más con respecto al dinero que compartís con los demás. El 20 de marzo tenemos un cambio energético ya que el sol ingresa a Aries. El sol ingresando a Aries para vos hace que vos estés también como más, que salgas un poco de la insoniación o por ahí te sentías como más relajado. Ahora hay como una necesidad más de salida, de fuerza, de energía, de ir hacia adelante. Esto está trayendo claramente para vos cosas relacionadas con más empuje. Y el sol pasa a la casa 9. Es decir, que probablemente acá la atención esté puesta en estudios, en enseñanzas, en viajes, en temas del extranjero, ya sea porque haces comercialización con exportación, importación, también en tus creencias, en temas de legalizaciones de cosas, en temas legales. Y la atención va a estar puesta mucho acá. No solamente eso, sino que luego tenemos a el 21 de marzo, Venus ingresa a Aries. Venus ingresando a Aries también te trae la posibilidad de tener dinero para estudiar, dinero para hacer algo relacionado al extranjero, para que te sientas bien, para también, si estás buscando el amor, que el amor pueda venir a través de alguien del estudio o a través de alguien del extranjero. Vas a estar disfrutando de todos estos temas. Y quiero advertirte, bueno, advertirte no, contarte que estoy con un coaching del amor, por si estás interesada, donde vamos a hablar, o interesado, donde vamos a hablar de las cosas, de las oportunidades, de que la persona tiene en el mes, con un audio semanal por cada signo, donde te cuento y te doy muchísimos consejos. Desde cómo comunicarte, si es el momento para comunicarte, por dónde pasa en este momento las oportunidades, etc. Así que si estás interesado, por favor, y también participamos de una reunión semanal y de un grupo de WhatsApp. Por otro lado, también vamos a estar con el 28 de marzo, una luna llena en Libra. Una luna llena en Libra está trayendo para vos algo relacionado a finales y culminaciones, que puede ser final de una escapada a algún lugar, final de terminar de estudiar algo, un cambio de teléfono, de compu, un hermano que termina una, algo importante, un vecino que también termina algo. Cualquiera de estas cosas podrían estar ocurriendo durante este periodo. Y durante el mes de marzo, lo que se destaca con tu planeta regente es el 10, o sea que vos tenés que tener en cuenta unos días antes y unos días después, que el Sol se junta con Neptuno. Acá vas a estar como soñando, como estando más, con más relajación, con más necesidad de conectar con otro ritmo, más espiritual, bueno para conectar con lo espiritual o con lo artístico. El 16 de marzo, el Sol es un sextil con Plutón, es decir que vas a estar sintiéndote fuerte y empoderada. Como dijimos antes, cuando el Sol el 20 de marzo pase a Aries, vas a estar sintiendo un empuje, una energía de ir hacia adelante, de moverte, importante. Y luego tenemos a el 31 de marzo, el Sol sextil Saturno, que está haciendo, que te está ayudando a lograr cosas, a concretar cosas, así que súper bueno también para vos. Todo esto en este periodo es un buen mes en general, solo tenemos que tener cuidado. La última semana, en realidad el 24, alrededor de esa semana, que Mercurio hace una cuadratura con Marte y nos puede traer ciertas discusiones y peleas y conflictos y en tu caso puede traer más gastos económicos. Así que esto se trata este mes para vos. Te invito a ser parte de la Escuela de los Astros Dicen, donde estoy iniciando el ciclo lectivo para enseñar astrología y no importa tu nivel, puede ser que seas principiante, hay cursos para vos o que estés más avanzado y también encuentres cursos ideales para tu nivel de astrología. Nos estamos viendo y que tengas un buen mes. Chau, chau.